Estamos en el 9 de julio entre la avenida Mitre y 25 de mayo, como ustedes podrán ver en las imágenes. Estamos reparando una pérdida de agua que había surgido hace aproximadamente 15 a 20 días. Y bueno, como apareció en el asfalto, pero después, al fin y al cabo, lo encontramos que era en la vereda. Tuvimos que hacer una serie de trabajos previos para poder completar, digamos, esta reparación. ¿Van a estar trabajando durante todo el día, por lo que veo, porque hubo otros servicios que también...? Sí, nos demoramos un poquito porque tuvimos que ir, digamos, coordinando el trabajo con la interferencia de gas, con la interferencia de una columna de alumbrado público, que también tuvo que ser retirada. Y bueno, ahora recién a esta hora del mediodía vamos a lograr continuar con la parte nuestra, que es el caño de agua potable. Bueno, también estuvieron trabajando en la calle Bolívar. Sí, es así. Eso fue durante el jueves y viernes de la semana pasada, porque estamos tratando de solucionar y de abarcar la zona céntrica una serie de pérdidas ocultas, que le llamamos nosotros, porque no salen a la luz, no salen a la vereda, digamos, como cualquier persona podría encontrar, sino que las tenemos que detectar por debajo y por lo general aparecen en lo que es o bocas de tormenta o bocas de registro cloacal. Y de ahí empezar a hacer mediciones, a hacer trabajos con válvulas para lograr encontrar el lugar exacto. Y bueno, como bien vos decías, lo que nos pasó en la Bolívar es Bolívar y San Pablo. Tuvimos que hacer un recambio de cañería de todo el ancho de la calle por la San Pablo, dado que había pérdidas ocultas abajo y que afectaban a tres cuadras aproximadamente con baja presión a los vecinos. Que eso quedó bien y se recuperó la presión durante el fin de semana. ¿Este trabajo se va a seguir en sueldo, ¿no? Sí, sobre todo los lugares que vienen con problemas y con denuncias y reclamos de hace más de dos a tres años, sí. ¡Gracias!